Esto le pasó al hombre que tramitaba visas a Estados Unidos con información falsa. Durante los años 2021 y 2022, en al menos seis oportunidades, Darwin Elías Pájaro Guzmán alteró información sobre estudios, profesión, experiencia laboral y datos familiares, entre otros, para garantizar la entrega de las visas a Estados Unidos. Por estos trámites cobraba un millón y un millón doscientos mil pesos. La contundencia al material de prueba aportado por la Fiscalía hizo que el procesado, asesorado por su abogado, aceptara de manera libre, voluntaria y consciente su responsabilidad en el delito imputado. Un juez de conocimiento del circuito de Cartagena condenó a Darwin Elías Pájaro Guzmán a cuatro años y dos meses de prisión. Además, tendrá que pagar una multa de 199 salarios mínimos mensuales legales vigentes, además de ser inhabilitado para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 50 meses. El juez pidió en su fallo que se investigue a seis personas que habrían hecho parte de este entramado criminal. en su fallo